Música Tenemos la, naturalmente tenemos la, el alcalde Bozán, lo hizo la, lo propuso coberarnos para llegar, coberarnos en la parte deportiva, para llegar a, si es posible, en los 3, 4, 5 años a lo máximo llegar a primera división, que es un sueño, el sueño pibe que decimos nosotros los lautarinos. Música Contarle a la comunidad que hoy en el consejo municipal, por un acuerdo unánime del consejo se acordó poner en marcha el proyecto Club Deportivo Lautaro de Huín a primera división. Un compromiso del alcalde Ángel Bozán con la comunidad huinense, con el Club Deportivo que las esperanzas, los sueños de tener un club en primera división se comiencen a concretar en esta primera etapa, en donde se intentará llegar con Lautaro de la tercera división B a la tercera división A. Sabemos que es un, que es un camino largo, que no se va a dar de la noche a la mañana, pero creo que en el deporte Huín, en todas sus disciplinas se tiene que ir poniendo pantalones largos. Y el fútbol, por ser una comuna que tiene 22 canchas de fútbol preparadas, tiene 22 clubes de fútbol que practican este deporte todos los fines de semana. Tenemos dos seleccionados nacionales, debe ser la única comuna a nivel nacional que cuenta con dos seleccionados nacionales salidos desde el semillero de aquí, por lo tanto esta característica de la comuna, una comuna que fundamentalmente practica el fútbol como deporte más importante, necesita tener un referente en el fútbol profesional. Gracias. 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 Gracias.